Consterna se encuentra la comunidad al conocer la noticia de que una menor fue agredida sexualmente por un sujeto, quien valiéndose del servicio de mototaxista que le ofreció, la llevó a un sitio apartado en donde haciendo uso de la fuerza y utilizando un arma blanca logró reducirla. El día de ayer escuchamos la triste noticia de que una niña de 15 años de edad, del grado octavo de la institución educativa Isada Rodríguez Martínez, al parecer cogió un rapimotero en la Unión Zona Norte X2 y el señor la llevó a un paraje del sector Sanper, en el cual la violentó, la maltrató y al parecer, según dicen, le propinó 15 puñaladas y la niña se encuentra en delicado estado de salud. La comunidad y el cuerpo de docentes lamentan la situación ocurrida a la menor por lo que hicieron acompañamiento a los familiares. Como ustedes pueden ver, aquí estoy acompañado de algunos docentes y hemos estado desde el día de ayer pendiente, mañana tarde, de la salud de la niña, inclusive que la institución educativa tiene un fondo de solidaridad y ahí sacamos algunos recursos, se los dimos a una de la tía para que le comprara algunas cosas personales a la niña y pendiente de toda la respectiva denuncia, porque fuera de la institución educativa la colocaron los familiares. El rector habla de algo muy delicado y es la alerta temprana que él ha venido haciendo ante las autoridades competentes, pero no ha tenido respuesta de muchas de las cuales manifiesta han dejado sola a la comunidad, en especial a los niños y jóvenes. La situación es muy delicada, de estos tienen conocimiento todas las entidades que tienen que ver con el Comité de Convivencia Escolar, porque hace aproximadamente tres meses en una reunión yo alerté a todas las entidades que nos estaban dejando solos, la verdad que los únicos que nos han estado acompañando en esto ha sido la Secretaría de Educación en cabeza del doctor Jaro Ramírez y su equipo de calidad y las fundaciones como Mercicor, Aldeas Infantiles y Plan. Y ahorita es que están apareciendo las entidades oficiales a colaborarnos, pero la verdad es que me siento muy defraudado del acompañamiento de algunas entidades oficiales frente a la situación de vulnerabilidad que tienen los niños y las jóvenes del reposo y la zona norte. De la Policía Nacional dice que esta ha disminuido la cantidad de efectivos en el sector. Ellos van en el reposo un ratico en la mañana y un ratico en la tarde, van en una camioneta, pero no demoran. Anteriormente en el reposo sí permanecían 10, 15 policías todo el día y retiraron la policía y están yendo así de vez en cuando y lo que sí entran bastante son los del cuadrante. El comandante del Departamento de Policía Chocó, John Arevalo, manifestó que ya tienen conocimiento de la situación y que ante el aumento de estos casos, las autoridades ya adelantan los actos urgentes para dar con la captura de los responsables de dichos actos. Realmente ese tema de los delitos sexuales en el departamento y en el municipio han tenido una frecuencia bastante alta en varios escenarios, ya lo hemos venido tratando en consejos de seguridad, pero también en reuniones interinstitucionales que marcan y exigen el esfuerzo de todas y cada una de las instituciones del Estado que tenemos competencia para atacar ese fenómeno. Efectivamente durante los últimos días se han presentado algunos hechos que ya son de conocimiento de la autoridad judicial y estamos ya adelantando la investigación para dar con la captura de los responsables de estos lamentables hechos. La menor se encuentra recuperándose en el Hospital San Francisco de Asís en donde ha recibido atención oportuna por parte de los galenos. Se espera que continúe evolucionando satisfactoriamente para poder iniciar a recibir acompañamiento psicológico permanente y otras asistencias. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.